Esta de acá le iba a dar a la de arriba, pero mejor desde esta que tiene más carne. Sí, no. Más tamaño, mejor. Ya, toca esta. Come. 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 Deja que está en la piedra, métela al hueco donde está el grifo, por si es que tratan de comérselo. Porfa. Esta, parece que también tiene técnica, porque está sostenido con los pies, una parte. Y bueno, como se demoro en tener confianza en comerlo, le dare un minuto extra. Porfa. Este es como el que más resentido. Porfa. 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 Un minuto extra. Porfa. Porfa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!